Bueno, con esta imagen se van a dar si tienen o no algún problema visual. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Van a mirar detenidamente la imagen y van a tratar de encontrar un número que hay oculto. Mírenlo tranquilos y nada más ni nada. La mayoría de personas van a ver un número diferente, debido a que eso se puede ver a problemas visuales. Pero solo hay un número que es el que nos va a decir si tenemos o no un problema de visión. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Apenas encuentres el número te lo vas a grabar. Y a menos lo tengas grabado, vas a ir en la parte inferior y vas a mirar la descripción. Dependiendo del número que te hayas encontrado, vas a saber si tienes o no un problema visual.